La victoria de Donald Trump marca el final del orden de posguerra liderado por Estados Unidos. Hombre, yo creo, vamos a ver qué es lo que sucede, pero claramente a mí lo que me ha dejado ojo y plástico es todo el tema de las encuestas. Es decir, si os acordáis, daban una victoria muy cercana y ha sido mentira. Y nuevamente vemos que todas las casas de encuestas lo que están intentando es generar opinión dando unos resultados que no son ciertos. Y eso pasa en España con el CIS y veo que pasa también en Estados Unidos. Desgraciadamente la mentira es algo que está patente constantemente. Esto de crear opinión a partir de unas encuestas es una teoría de la ciencia sociológica que tendrá, lógicamente, sus benefactores, pero también hay muchos detractores y es una teoría que cuando pasas realmente a la praxis te das cuenta que en muchas ocasiones no funciona. Y este es un caso. Lo que decíais del orden mundial de posguerra, yo creo que no se ha roto ahora, estaba roto desde que se cayó el muro de Berlín. Lo que pasa es que sí que es verdad que ese bloque antiguo comunista se está reorganizando ahora, se están inventando nuevas banderas y no es menos cierto que hay ciertas personalidades con tendencia a la autocracia o al narcisismo como que se atraen, vea ser el señor Putin o vea ser el señor Donald Trump, parece que tienen mucha afinidad. Yo creo que es una cuestión más personal o dicho de otra manera, mira, yo voy a poner aranceles en mi terreno, tú no te metas en mi terreno, que yo no me voy a meter en nada de lo que veas tú por el otro lado. Pero yo fíjate, yo creo que Donald Trump mira más al Pacífico ahora mismo que al Atlántico. Yo creo que Donald Trump, el problema de Estados Unidos está más en China que en Rusia. O sea, Europa, pues lo que dirá es, oye, pues defínete tú misma, paga el dinero que corresponde para mantener un ejército ante las amenazas que tienes, que yo tengo un problema muy gordo, yo tengo un problema muy gordo en China y en el Pacífico y ahí es donde... Sí, sí. Vamos.